¡Vamos a contaros la gran historia de la aventura de Gótica! ¡La gran aventura de Gótica! Mirad, había una vez una hermosa Gótica. La hermosa Gótica vivía en el mar, pero cada día soñaba con saber dónde irían las nubes. Pues mirad, resulta que un día se encontró con una gaviota en el mar. ¡Hola, hola, Magueta! ¡Hola! Oye, oye, tú quedas por ahí, por los cielos. ¿Cómo podría yo hacer para ir a las nubes? Pues resulta que con el calor del sol comenzarás a sentirte más ligera y menos pesada y menos pesada y menos pesada. ¡Ah, voy a probar, eh! Vale, 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 vale. ¡Ah! ¡Ahí está aquí arriba! ¡Ah! De repente, el viento despertó y comenzó a soplar. ¡Ah! 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 ¿Y sabéis lo que pasó en la montaña? Comenzó a ponerse más gordita, más gordita y empezó a prepararse para caer a la tierra en forma de lluvia. ¡Ah! ¡Ah! Gotica ahora iba por las tuberías y por el alcantarillado. Cuando llegó al cabello pensaba que me podía regar. ¿Te arriesgo? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me viene un olor desde aquí. Pero si me huelo bien, ¿a ves? ¿Huelo bien? No. Y ahora a ver. ¡Ah! Está sucia, está sucia. Huele fatal, huele fatal. Pero no te preocupes, Gotica, porque tengo otra solución. Siempre tienes soluciones a colir, que sirvo para todo, ¿eh? Mira, chicos, resulta que la solución para Gotica y el agua sucia estaba en la depuradora. ¡En la depuradora, lo que habéis hecho vosotros antes! ¡Genial! Voy a ir para allá. La limpiaron. Bien, bien, bien. Y... ¡Ah! Entonces Gotica ahora ya estaba limpita y así que servía para regar a los arbolitos, ¿vale? Y finalmente llegó al mar, a su casa, por fin. ¡Ah! 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 ¡Ah!